Todo está dispuesto para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en Barranca Bermeja. Así lo ha confirmado para enlace radio, enlace televisión, Maricruz Jaime, miembro de la Mesa de Equidad y Género. Es una fecha que tiene como esa génesis, pero que nosotras a través del tiempo, las mujeres a través del tiempo han querido resaltar, para resaltar también, valga la redundancia, los derechos de la mujer. Con ocasión de tan especial fecha se realizará lo que se ha denominado como el Carnaval del Talento y Expresiones de las Mujeres. Vamos a estar a partir de las 8 montando nuestro stand en el Parque a la Vida. Allí las diferentes expresiones artesanales, van a estar las mujeres también que trabajan con la belleza, con salones de belleza, van a estar las mujeres que cocinan y a partir de las 2 de la tarde todas y todos, porque esto, aquí lo decimos, no solamente es la equidad sino la paridad. Estamos luchando por esa paridad del 50-50. La jornada tendrá dos momentos. En la mañana habrá exposición de artesanías en el Parque a la Vida y luego la fiesta de Mil Colores en la plazoleta de Telecom.